El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobó este sábado 19 de diciembre en sesión extraordinaria el número de regidores que deberán elegirse en los ayuntamientos tras la elección del 5 de junio, tomando en cuenta el número de habitantes. El secretario general del órgano electoral local, Germán Mendoza, explicó que para determinar el número de regidores se tomó en cuenta lo establecido en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado en sus artículos 267 y 268. El consejero electoral Norberto Sánchez dijo que antes de avalar el acuerdo, realizaron algunas modificaciones atendiendo los indicadores del último Censo General de Población y Vivienda y del último Conteo de Población y Vivienda. Siete municipios son los que sufrieron los cambios con base en esta distribución. El municipio de Tetra de la Solidaridad pasó de seis regidores a siete. El municipio de Papalotla pasó lo mismo de seis regidores a siete. Y en el caso del municipio de Amahá, Mazatecoixco, San Francisco, notificadores contra aceitados con base en este wegen de montajes. El municipio de